Recuerden que estamos checando el sonido por aquí Vamos a tomar este video Para Youtube, para Facebook Vamos a ver, estamos checando el sonido por aquí A ver, que tal, que tal esta cosa A ver No sé que me está pasando Y algo me paso tomando No me puedo controlar Sigo los pasos de cerca Que van llegando a mi puerta La muerte me quiere llegar Salgo un platito con ella Agarrando la botella Que vivo ya en estos son Voy a volver en los hombros Me dio un cambio de smargo Y en este mes por el amor Y así se vive en la guina Que vivo de la terina Como no hay otra vez Salgo un platito con ella Y así se vive en la guina Y así se vive en la guina Porque también es tu poder Y así se vive en la guina 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!